Blumbo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío Dime que te pasó No puedes olvidarme No te te domina, llamas insistentemente Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero más Velea, no más Velea, si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero más Velea, no, no No más velea Ella, ella me dijo Ayer Quédame y nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Juntándote la caliente Hablando hasta hacer No crees Si le piseo Si le piseo tengo un lío feo Yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el pedeo Tengo un sobrepedeo Que con otra me veo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me están buscando Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía Estoy mujer No quiero más Pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tu iba a volver pa' atrás Que nadie como yo De ti te iba a tratar Yo estaba seguro que tu estabas equivocada Pero tu decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mi tu no me vengas a montarle esa escena A mi tu no me vengas con vuestros de novela Tu sabes que por mi yo hacía lo que fuera De lo que tu tenias lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llame existente con celos con huecos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame existente con celos con huecos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu no me vengas con huecos que yo no le creo Como tu no me vengas con huecos que yo no le creo No, por eso no me vengas con huecos que yo no le creo No me vengas con huecos que yo no le creo No me vengas con huecos que yo no le creo Gracias.